Muy interesante, ¿cómo afecta el conflicto a la intimidad de pareja? Un tema muy importante porque habla de cómo puede incluir las discusiones y las situaciones en una intimidad de pareja. Aquí nuestra experta también, porque es sexóloga, Renata Coletino. Presente a ese colega ahí, dé su fuerza. Primero, un saludo a toda tu comunidad, a nuestra comunidad del centro. A nuestra comunidad. Del cual formo parte, tengo el honor de formar parte. Como dice Andrea, mi nombre es Renata Toletino. Soy psicóloga clínica. Trabajo con el equipo multidisciplinario del Centro Calma Alma. Tengo una especialidad en sexualidad humana. Como dice Andrea, mi nombre es Renata Toletino. Y nada, estamos aquí hoy para tener una conversación amena y edificante sobre lo que hablaba Andrea de cómo el conflicto puede afectar la intimidad de pareja y cómo ese mismo conflicto y estas situaciones pueden llevar a que se puedan presentar algún tipo de disfunción. Así es. Bueno, aquí está nuestro guía que se está conectando. Victoria, un beso, mi niña. Bendiciones para ti. Qué bueno que está conectada. Vamos a estar hablando aquí, decía hace un momento, de los conflictos que se pueden presentar en la pareja muchas veces y que eso puede llevar a la intimidad. Bueno, vamos a dar la entrada a este tema tan importante, este tema tan así que hay que tenerlo usarlo, porque hay mucha tela donde cortar. Nuestra colega aquí, Renata, que también es textóloga, al igual que yo, vamos a estar como un conversatorio. Esto es un conversatorio para animar y para enseñar o por lo menos orientar a estas féminas y también a los caballeros que están conectados, que se están conectando aquí para que también entiendan que muchas veces los conflictos incluyen en todo el sentido de la palabra. Colega, ¿qué usted quiere para decirle a nuestra audiencia aquí sobre los conflictos que se pueden presentar en la relación de pareja? Bueno, básicamente quería introducir el tema, hablando un poquito de realmente de que cuando la relación atraviesa dificultades, dificultades en cualquier sentido, que generan malestar emocional en la pareja, infelicidad, conflicto y respeto. Bueno, pues normalmente esas situaciones definitivamente tienen que trabajarse para que la relación pueda evolucionar, pueda solidificar, si se redefinan algunos límites. Evidentemente en ese proceso, cuando se generan situaciones dentro de la relación de pareja, muchos de ellos, quizás los más comunes que vemos y los vemos a diario en la demanda de consulta, son por ejemplo los problemas de comunicación. Vemos a diario grandes problemas de comunicación en la dinámica de pareja, problemas financieros y de manejo económico que tiene la pareja, de cómo manejar el dinero. También diferencias de pensamiento, conflicto en la forma de educar a los hijos. También vemos mucho tema de control y poder cuando se presentan conflictos. O sea, que no hay una estructura realmente y no hay una jerarquía en el hogar y comienzan esas discusiones frecuentes que traen mucho malestar. La gente no llega a acuerdos, vive constantemente en una disputa y no hay paz en su hogar. Y la gente necesita tener armonía y paz en su hogar. También otros conflictos de pareja que se dan y que realmente pueden llevar a que la relación se vaya desgastando. Por ejemplo, el tema de utilizar tono de voz inadecuado, gritarse, no tener límites saludables, no tener límites puestos en la dinámica de pareja. La violencia verbal, pero también a veces la violencia no verbal. Entonces, al fin de cuentas, también viene sumado a todo eso, dificultades en la sexualidad, en la intimidad, desacuerdos en la frecuencia de tener relaciones sexuales. Y hoy lo que vemos y de lo que queremos conversar es que todo puede llevar a que se experimenten disfunciones sexuales y que el enfoque realmente que le estamos dando a nosotras hoy es como un poquito al revés. Quizás mucha gente llega a la consulta con la demanda de un tema de sexualidad, de bajo deseo sexual, de cualquier disfunción sexual. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar con el paciente o con la pareja, vemos que, y hacemos ese análisis funcional de cómo va la pareja, cómo va realmente la relación, entonces nos damos cuenta que no es un tema sexual puramente, sino que hay muchas esferas que la pareja tiene que trabajar para que realmente puedan tener una sexualidad saludable y como tener ese malestar puede llevar a la manifestación de disfunciones sexuales. Entonces, ahí me gustaría oír tu opinión de eso y lo que tú has visto como en el diario, en consulta, a partir de la experiencia que tenemos en el día a día. Por ejemplo, hoy precisamente estaba con un conflicto de pareja, donde algo que usted tocó hacer un momento de lo económico, lo económico ahora mismo, colega, está, bueno, lo estamos viendo en consulta, estamos viendo que las personas están llevando lo que es el amor, lo que es la compenetración, lo que es la función como hogar a las situaciones económicas. Muchas veces no nos ponemos en el lugar de nuestra pareja y nos ponemos a pensar en el dinero que está dejando de aportar esa persona que anteriormente o que viene con muchos años aportándole al hogar y porque realmente se le redujo el salario, ya la mujer, en este caso la mujer, quiere buscar un conflicto a través de eso, que vamos a separarnos, que yo no puedo tratar con la carga de la casa, que si hay que pagar el colegio, uno sabe dónde yo lo busqué el mes pasado. O sea, cosas tan simples que con comunicación se pudiera resolver, que se puede resolver. Lo que pasa es que muchas veces nos encerramos, nos encerramos en el conflicto y en lo que dejamos de guardar económicamente y se nos olvida que tenemos una pareja, se nos olvida que tenemos un compañero, un complemento. Y hablo como mujer, no estoy hablando como terapeuta, estoy hablando como mujer en este caso, porque muchas veces no entendemos que esa persona puede tener un déficit no económico, sino también emocional. Totalmente. Porque está además decir que el hombre aquí en Dominicana, por el hombre, el hombre dominicano, le gusta, le gusta resolver las situaciones en su casa, le gusta hacerte sentir como el macho en todos los sentidos para poder exigir como tal. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, esta situación presentarse, que ahora mismo está el sistema en el que estamos, ahora mismo está tambaleando económicamente. Yo le exhorto a la mujer que tiene que llamar a capítulo o a comunicación a su pareja y, por lo menos, si hay sentido, lo digo porque muchas veces nos quedamos calladas, hacemos el pago en este mes, lo hacemos en el otro, estamos callados y lo que estamos es guardando malestar. Acumulando malestar totalmente. Acumulando malestar, ese que no nos ayuda ni nos vas a dar un buen consejo. Al contrario, se va a apretar la persona a confundirse y no ver su pareja ya no como su compañero ni como su pareja, sino como endeudor que la está enganchando en situaciones. Pero no obstante a esto, no verifica que ese hombre se endeudó en tiempo atrás para sostener ese hogar. Sí, claro. Un tema ahí también como de balance. Y vamos a lo mismo. Al final es un tema de comunicación. Cómo vemos cómo la comunicación afecta tanto y la dinámica de la pareja. Y también un tema de tolerancia. Evidentemente, en una pareja tiene que haber equilibrio. Y si el otro está haciendo el esfuerzo, por eso digo, si el otro está haciendo el esfuerzo en ese momento, y más que venimos de una pandemia, donde hemos visto como económicamente muchas familias se han afectado, han tenido que consumir sus ahorros, se han quedado sin empleo, de todo. Y eso también ha traído una serie de malestares a la pareja por toda la incertidumbre, la intranquilidad. Y lo vemos en consulta. Y la verdad que eso trae sus manifestaciones directamente proporcionales a la intimidad de la pareja. Porque contrario a muchas cosas, y lo hemos visto como el incremento de la problemática que existía ya dentro de la pareja, se vio más evidenciado debido a que la pareja se pasaba más tiempo junto y comenzaron también a generarse otro tipo de problemas, ya económico, incertidumbre, los temas de ansiedad, los temas de tristeza, de desesperanza, ya vi todo desde el punto de vista clínico. Pero sí, entonces básicamente es eso, como entender que a veces la demanda terapéutica es que tenemos este problema en la cama. Pero no, no es que tenemos este problema en la intimidad. Es que tenemos muchas áreas en la pareja misma que tenemos que atender. Por ejemplo, con el tema de nosotros, muchas veces en la República Dominicana y en los países, vamos a decir tercer mundita, donde el machismo es muchísimo más evidenciado y lo vivimos a diario, cómo en realidad y verdaderamente vemos que a veces los hombres entienden que las mujeres son automáticas y que entran en una fase de excitación y deseo de la nada, cuando ha habido muchísimos conflictos. Entonces, ahí caemos ya, vamos, podemos ir viendo, por ejemplo, el tema que vemos a diario, que es hoy en día el número uno de la demanda de consulta en temas de sexualidad, que es el deseo sexual y proactivo, el bajo deseo sexual. Y que la gente no entiende que por qué, por qué él no quiere estar conmigo, por qué ella no quiere estar conmigo, es que antes, que ella cambió. Bueno, pero una mujer que no tiene deseo, un hombre que no tiene deseo, cuando tú vienes y haces todo el análisis y lo ves en contexto, eso no viene puramente de ahí. Hay otros conflictos que generan esa disfunción. La disfunción no viene de la nada, la falta de comunicación, el no sentirte querido, el no sentirte valorado, el sentirte maltratado. Y quizás muchísimas razones más que tú, por ejemplo, puedas aportar que habito en consulta. Es así. No, no, realmente es una situación que yo entiendo que si hay comunicación y hay entendimiento, yo creo que lo van a llevar más fácil. Porque hay muchas veces la mujer y el hombre también piensan que la solución al problema es separarse. Y aquí como terapeuta, como psicólogas al fin, porque somos terapeutas, pero antes de ser terapeutas, somos psicólogas. Vamos a llamar a esta población o a las personas que están hoy viendo este live que tengan, que sean conscientes a la familia, que exponen a su propia familia a este malestar, a sus hijos, y que no solamente cuando una persona decide tener una unión o un matrimonio, no cuentan ellos dos. Cuentan todo lo que está en el sistema, en su núcleo. Entonces, yo entiendo que es todo. La comunicación tiene que ser sobre todo lo más importante para que la pareja pueda tener como esa balanza, ese equilibrio, y que puedan por lo menos solucionar las cosas de una manera más afectivamente, pero mucho más amigablemente también. Porque tienen que pensar en todo, no tienen que pensar solamente en lo que está sucediendo. Me preguntaba hoy, colega, cambiando de un tema y metiéndome en el otro, una paciente, que si los conflictos de pareja influyen, influyen en el tema sexual. Yo le comentaba que sí, que influye bastante en el sistema, en todo lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver la tranquilidad de un hogar, pero sobre todo una mujer o un hombre que se vaya peleando a una cama, que vayan a la cama, en un malestar, cada quien va a estar por su lado. Si uno de los dos sexualmente está disponible o busca la otra parte, claro, pero la otra parte va a estar para servir en ese momento sexualmente, pero no más bien va a estar conforme de lo que está haciendo. Entonces, la pregunta exacta que me decía la paciente hoy era que si sexual, que si puede tener un orgasmo o que muchas veces que ella tiene situaciones con su pareja no tiene orgasmo, es normal, le decía que es normal. Sí, totalmente, exactamente, porque el tema de la sexualidad es integral, es una conexión, tú no te excitas de manera automática, eso es algo, eso tú no lo haces porque tú quieres, es tu organismo que lo produce, eso viene del sistema nervioso autónomo, es una función del simpático, del sistema simpático, o sea, la excitación es un proceso que hay estímulos, pero si tú estás brava, si tú estás incómoda, si tú estás inconforme, es muy difícil, hay gente que tiene más capacidad de hacerla de conexión y eso también lo vemos, hay gente que aunque tiene su nivel de conexión en la sexualidad es distinto, hay parejas así, pero no son nada más, de hecho, por ejemplo, en el caso de los hombres que lo vemos frecuentemente que también se le ve el deseo afectado cuando tienen problema económico, cuando tienen problema en el trabajo, cuando llegan a la casa y esta mujer se pelea, cuando tienen diferente, no es solamente a las mujeres que le puede pasar, que nos puede pasar, es a todo ser humano porque los dos somos seres emocionales, es el hombre tanto como la mujer y sobre todo que el hombre todavía tiene una carga mucho más grande porque el hombre socialmente está construida su respuesta sexual como que debería ser automática, como que el hombre realmente es una máquina, o siempre tiene que estar dispuesto y un hombre que tiene problemas, tiene situaciones en su casa que hay un conflicto en diferentes áreas como la que mencionamos, le puede ser como... y no interrumpiéndola pero abordándola ahí a un poco a ese tema, sí, el hombre tiene mucho más carga emocional porque a las mujeres no se les tiene que parar nada, el hombre tiene que pararse el pene, entonces, se supone que si el hombre mentalmente no está conforme o está contento o sí, se ve a una relación sexual porque se siente tranquilo, no es porque la mujer le está buscando el lado porque le conviene buscar el lado y que va a satisfacerlo sexualmente, el hombre tiene que emocionalmente también conectarse. Claro, para poder tener su erección correctamente, totalmente de acuerdo y por eso también la pierden. No, y ahí viene el púsico también, porque entonces el hombre en ese momento no está conectado sexualmente porque tiene su situación de que tiene problemas, de que la mujer no lo entiende, de que no está siendo comprendido, de que no lo está cuidando la mujer como debe de cuidarlo y tiene su situación entonces no manda la información al pene. Entonces la mujer ahí viene tan locastra, le dice y así, tú no funcionas o yo no te gusto o lo que sea, no está mirando que viene una situación detrás donde ese hombre está inconforme y no tiene por qué tener el pene parado desde que tú se lo propongas, porque para eso tiene que tener que no, totalmente eso mismo, aportando a eso que tú dices que al final de cuentas la respuesta también de poder tener una erección correcta, no es obligatorio, o sea, eso no se controla, eso el organismo lo produce y si tú, si la verdad, eso lo vemos mucho en consultas, hombres que comienzan a sufrir distunción eréctil porque la dinámica de la agración está muy mal, igual que con temas de infidelidades, hombres que han atravesado y lo vemos, yo lo he visto en consultas también, en lo que tenía un paciente, si sufren también un proceso de infidelidad, tú sabes que para el hombre sufrir un proceso de infidelidad socialmente es mucho maduro, para el hombre le cuesta más perdonar, entonces, que ese hombre comenzó a tener una serie de difunciones, como el tema del deseo y la misma difunción eréctil, todo producto del mismo conflicto que había pasado de infidelidad, y a las mujeres con los temas de infidelidad les pasa mucho que el deseo se les apaga. ¿No? O a veces tienen deseo y dentro de la relación sexual puede suceder que se desconecte, ¿por qué? Porque todo está acá en la mente, y si la mujer puede estar teniendo su relación sexual y puede desconectarse y así es mismo como se desconecta, no llega al orgasmo, eso no es porque tenga una infunción sexual, simple y llanamente hay un malestar el cual no le permite conectarse directamente a su sentir, a su estímulo, y es donde la mujer, entonces, por más que intente tener el orgasmo y ya lo que quiere, bueno, déjame que termine este hombre, porque realmente está teniendo una relación sexual, más bien no está haciendo el amor. Exacto, por eso es tan importante ponerle la justa importancia a ser los problemas de pareja, porque todo el mundo se merece vivir una sexualidad plena, y porque para que eso no escale, porque el problema es que los problemas van escalando de un área a otro, o sea, cuando algo no está bien, en la pareja otras cosas no comienzan a veces a funcionar, y eso lo vemos mucho con el tema de la sexualidad, y el tema de que ya tú no quieres estar conmigo como antes, o lo que comienza un reclamo del otro, como el ejemplo que tú diste, si ese hombre pierde la erección y lo que hace al contrario, que lo hunde más en esa disfunción eréctil que pudo haber sido situacional, pero ya él se siente presionado, y como nos enseñaron la doctora Fadul y el doctor García, se convierte en una profecía autocumplida, tú piensas que va a fallar y tú fallas. Efectivamente, porque aquí todo tiene que ser una conexión, y lamentablemente si tu mente no está en el momento de lo que estás pensando, es como una comida normal, tú te estás comiendo una comida, si tu mente no está en que eso va a estar bueno, aunque estés rico, tú no lo vas a sentir bueno. ¿Por qué? Porque ya está predispuesto, cuando la persona se predispone antes de empezar cualquier situación, es muy difícil que hacer a sentirse o a tener un estímulo favorable. Así es, totalmente. De hecho, por ejemplo, otro tipo de casos que podemos citar en este conversatorio, a veces llegan pacientes a consulta porque tienen dolor a la penetración, tienen dolor en la penetración. Se manda a su ginecólogo y se descarta toda la parte orgásmica de que si una enfermedad que tenga que ver con el dolor o sea, vaginismo que solo lo evalúa el ginecólogo, que no sea dispareunia, que no sea, bueno, es una estrés involuntaria del organismo a la penetración. Pero cuando tú comienzas a hablar con esa mujer y a ahondar en esa historia, en los casos que hemos visto, aquí se da todo un proceso de si no la preparan correctamente, también, o sea, que hay un problema de comunicación, esa mujer no se atreve a hablar con ese hombre, él la trata cuando él quiere, ella se siente, en el caso de esta paciente, era un hombre que tenía otro hogar, se sentía totalmente desplazada, se sentía utilizada, se sentía en segundo plano, tenía la autoestima por el piso, él no le estimulaba correctamente y ella sentía que tenía un problema, o sea, porque evidentemente ella descarta ginecológicamente que no hay un problema y lo hacemos siempre sabía y evidentemente esa mujer comienza a trabajar en ella, en su autoestima, en autoconocerse, en autoexplorarse, comienza a darse cuenta de que esto no era un tema de que ella tenía un problema, a ella le dolía simplemente porque el proceso de la relación sexual no se hacía correctamente, no le estimulaban correctamente y al fin de cuentas ella estaba experimentando un dolor que ella estaba normalizando, como que eso es, como que era un problema en ella. Y muchas veces colega, hay mujeres que se dan cuenta que tienen su situación y quieren echarle la culpa al hombre, que tú no me estimulas, que tú no me haces sentir, que tú no me, o sea, también, no le dejemos todo, no le dejemos todo al hombre, nosotros también te debemos de comunicar y decir, mira, me gusta aquí, hámelo aquí, búscame, rebúscame de esta forma, porque es de la única forma que el hombre entiende cuáles son sus estímulos, mira, no me gusta que me lo haga de esa forma antes de, yo necesito tal cosa para yo poder conectar con la relación sexual, porque el hombre lamentablemente es medio adivino, entonces, nosotros como mujeres para tener una relación sexual satisfecha y completa, necesitamos comunicarle al hombre qué no nos gusta y qué nos gusta si por ejemplo, tú tienes tu pareja, claro que el mismo día que tú vas a tener la primera relación sexual, tú no vas a ir de exigente, pero una vez ya tú tengas más de tres intimidades, ya tú tienes derecho de tú exigir tu orgasmo, o el otro, o viceversa, el hombre exigir su eyaculación, mira, no me gusta, me gusta primero que me soy un pie antes de, ven, ah bueno, si no me gusta, dos segundos vamos a estar bien, entonces vamos a ponerlo de acuerdo, qué te gusta a ti, qué me gusta a mí y vamos a poner en comunicación esta parte, porque tenemos que sentir los satisfechos los dos, pero se debe de comunicar, se debe de comunicar antes de, porque no podemos juzgar a nosotros, este hombre es un leito, esto es un flojo, yo no tuve ni un orgasmo y sufrimos las mujeres de irlo o a decirlo a terapia o a decirlo a las amigas, porque piensan que la amiga del salón o la compañera de la universidad le va a dar un buen consejo, no, usted tiene que aconsejarse a sí misma y yo no sé por qué las personas ahora tienen miedo de ir a un terapeuta, si tiene una duda sexual, busque a un terapeuta sexual que te pueda informar, que te eduque sexualmente, buscar, porque muchas veces, la eduque sexualmente, porque muchas veces piensan que van a un terapeuta y deja de estudiar su alma, sexualmente, mira, no me enseñaron en mi casa, no tuve un padre o una madre que me enseñara en el colegio, no aprendí, más lo de nuestra generación, que en nuestra generación era muy difícil que un padre se siente a hablar con sus hijos y hablarle de sexualidad, estamos de acuerdo con ella, ¿verdad? Claro, totalmente, hay un tema ahí. Ahora, ahora, en estos momentos tenemos, sí, tenemos comunicación porque está el internet, ya ahora mismo los videos que mandan en los grupos y hay mucha situación por la cual tenemos informaciones ahora abiertas, porque anteriormente todas las informaciones eran cerradas, eran los que los padres querían comunicarle a sus hijos, y lo que podían, que era peor, lo que podían, porque no se daban el lujo de ellos supuestamente mandar a sus hijos a que tengan sexualidad porque eso era permitiéndose lo que ellos comunicarle a uno. Era lo que... Exacto, totalmente, y de hecho, eso es así, o sea, al final de cuentas el trabajo de un terapeuta sexual, o sea, la gente se debe dar la oportunidad de buscar la ayuda correcta cuando tiene situaciones, porque nosotros al final acompañamos el proceso de un proceso de psicoeducación, porque como tú dices, y hay que tener cuidado con dos cosas, en la época de nosotros probablemente la educación era muy escasa, ¿cierto? Y los padres hablaban de forma muy limitante con los hijos para uno educarse sexualmente. Y ahora tenemos otro problema, que es la mala educación, porque como tú llegas de todo y tú tienes tanta apertura con el internet y tanta pornografía y tanto video y tantas cosas, también la gente se crea o puede crear, tener falsa creencia sobre la sexualidad y el sexo, y sobre como las cosas, las cosas, como las cosas se hacen, como se hace el amor, el proceso, que si un hombre dura 17 horas, tú entiendes, si muchos muchachos se mal informan, también pueden crear con eso, también faltas expectativas sobre el sexo, y que lo puedan llevar luego a frustraciones y a tener conflictos en la sexualidad. Y eso también es otra parte que hay que tener cuidado, por eso la responsabilidad siempre es un tema de educación, es un tema de educación. Pero por ejemplo, en el caso que te contaba de esta chica que era un tipo de dispareunia, por decirlo de alguna manera, pero no lo era, porque al final era un tema de estimulación, como el tema de la comunicación que tú estás hablando, o sea, como no, ella no se atreve a pedirle a su pareja lo que ella quería. Si usted quiere sexo oral, si usted necesita sexo oral, si usted tiene una ruta creada para usted excitarse, es verdad que desde la primera relación sexual eso no va a pasar, pero eso se va construyendo, porque la pareja se va conociendo, que me gusta a mí, que te gusta a ti, como me gusta esto, como la gente tiene miedo a veces a exigir, digo, perdón, no quiero pedir, usar esa palabra, a pedir, a expresar lo que quiere, porque tampoco se da en el tema de la intimidad del sexo, hacer la exigencia al otro, o es muy difícil hablar de lo que yo quiero o necesito que hablas criticándote, porque si yo hablo criticándote, ahí yo te puedo maltratar también sexualmente, sino que cada quien es responsable de su propio placer, entonces tiene que comunicar lo que quiere y lo que le gusta, como le gusta, y es increíble como pareja de años no se atreven a comunicarle a su pareja, exactamente cosas que quieren o no quieren, o que quieren experimentar, o que les gustaría que fuera de tal manera, es increíble todo, como todavía en pleno siglo W21 da tanto trabajo sexualmente tú poder expresar lo que tú quieras y necesitas, no sé, al final de cuentas eso te puede causar, tú piensas que tú tienes algo malo, que hay algo malo en ti. Lo que pasa es que hay muchas, hay muchas parejas que lamentablemente se crean un formato, cuando tú creas un formato en tu vida íntima o en tu vida personal, lamentablemente es difícil tú pasar al otro o pasar al siguiente, ¿por qué? porque tú estás anclada en esa parte que tú entiendes que es lo correcto y a fin de cuentas te cierra un círculo que tú quieres siempre ser en la responsabilidad o demás. Yo entiendo que como mujer, como terapeuta, como persona, yo entiendo que si yo tengo una persona que está a mi lado y yo entiendo que no está haciendo las cosas como me gustan a mí, yo también tengo que por lo menos empezar a tirar la carita, mira, lo que yo hice contigo o lo que yo estoy haciendo contigo sexualmente te está gustando o tú quieres que variemos a algo, o sea, no tener la mente abierta de decirle al hombre vamos a meter a una tercera persona a nuestra cama, pero sí decirle, mira, te gustaría jugar, hay muchos hombres también aquí en el sistema en el que estamos que es un tabú tan grande meter un juguete sexual, yo tenía, yo tengo una pareja que la mujer necesita tener juguete sexual en su cama no porque el hombre no la satisfaga con su pene, sino que la mujer le gusta que la mueva, que la manipule y él no le gusta, él dice que él es un macho, que él no va a utilizar otra cosa que no sea su pene y su lengua en una relación sexual y yo entiendo, yo le decía a ese hombre cuando me quedé sola que lo pongo a, la dejo a ella fuera y entra a él, le digo, no, es que ustedes tienen que hacer un acuerdo porque no es normal que si ella quiere tener un juguete sexual y tú porque tengas el machismo encima de que no, de que es solamente tu lengua y tu pene, tú estás siendo egoísta porque ella a lo mejor quiere otras cosas porque quiere variar, porque hay que tener con los 365 días, tú puedes utilizar los 300 días utilizando tu pene y los 65 días utilizando el juguete sexual pero haga una balanza de que ella también se sienta satisfecha sexualmente porque a lo mejor tu lengua sigue cita pero el juguete sexual es que la lleva al éxtasis, le decía yo a ese hombre y cada vez se lo está pensando el tipo. Entonces, bueno, porque ahí vamos el tema, el tema de los juguetes sexuales que es totalmente válido y bueno porque en el sexo hay una premisa, todo lo que a ti te haga sentir bien está bien, ¿entiendes? Lo que no te hace ruido, lo que no te molesta, quizá en el momento hay algo que tú haces y luego tú dices, concho, no es algo que yo quiero repetir. La gente tiene derecho a un tema de prueba y descarte, a darse ciertas licencias, a experimentar, pero volvemos a lo mismo, hay mucha gente que no se da ese permiso y que entiende simple y sencillamente que darse esos permisos lo que va a hacerlo sentir en el caso del hombre es a quitarle valor como hombre. Así es, son mucho más atrevidas y les encanta experimentar y tienen muchas más fantasías y le dan cabida a esa parte de las fantasías, tú sabes, o sea que vemos de todo y como si pueden fluir más. Es que trata de que son fantasías sexuales, ahora, yo les voy a decir algo, si es que la mujer se hace adicta porque tampoco va a entrar también en lo que pueda sacar a una de las parejas por un juguete sexual. Estoy de acuerdo que si una mujer o el hombre quiere solamente utilizar los juguetes sexuales en una inlípica y siempre, claro, ahí yo le doy la razón a las personas que no estén de acuerdo con esa parte, claro está, ¿por qué? Porque la relación sexual, como decía mi abuela, se hizo para un hombre y la mujer, decía ella, pero ahora mismo no se hizo para un hombre y la mujer, se hizo para un hombre y la mujer y los juguetes sexuales también, colega, ¿verdad? y eso es donde entra que sale la monotonía de una relación sexual y entra lo que es la diversidad en la pareja y la comunicación como decía hace un momento porque si tú comunicas no es que tú estés exigiendo ni tú estés obligando a la otra parte a ser lo que no le gusta. Simple y llanamente nos ponemos de acuerdo, mi amor, mira, a ti te gusta que te sobe el dedito mientras tú me estás penetrando, vamos a ver cómo yo me pongo para hacerte el toque en el dedito, pero si la mujer necesita que el hombre le estimule o con un huete sexual o con un sexo oral porque hay muchos hombres que no le gustan tener sexo oral con la mujer. Sí, definitivamente. Y eso también en parejas que vienen a consultar que dicen mi marido no es capaz ni siquiera de tener, yo nunca he tenido sexo oral con mi pareja porque no me permite ni tenerlo yo con él ni él conmigo. ¿Qué le dicen a estas personas? A ver. No, no, definitivamente. Sabemos, lo primero que sabemos nosotros y la mayoría de la gente todavía en el siglo XXI tiene esa confusión, es que donde están todas las terminaciones nerviosas es en el clítoris. El clítoris, la única función que tiene es de placer. ese órgano nada más fue creado para eso. Eso no tiene ninguna otra función. Entonces, ¿cómo una mujer puede lograr el orgasmo? Por la estimulación directa o indirecta del clítoris. Y el tema del sexo oral, evidentemente, ¿qué te puedo decir? En una relación de pareja normalmente hay como una asimetría normalmente los hombres en general, el hombre dominicano es bueno en el sexo oral. Y aquí el sexo oral es algo muy común. En otras culturas, por ejemplo, como los afroamericanos en Estados Unidos, culturalmente no es algo que ellos les gusta hacer. Pero dentro de una relación sexual, para mí, lo importante es que si a tu mujer le gusta y quiere que tú le hagas sexo oral, es algo que tú tienes que hacerlo. Y si ella quiere hacerlo con en ese tipo de pareja habría que indagar que yo no quiero que ni que me lo hagan ni yo hacerlo. ¿Qué pasó ahí? Porque ni siquiera es lo que vemos a diario, al contrario, la demanda que vemos más es que él sí quiere que yo le haga sexo oral y él es cuando quiere, como al revés, como que los hombres siempre están dispuestos a que le hagan sexo oral. Y la verdad es que la mayoría de las mujeres necesitan, quieren y les gusta el sexo oral y que es increíble como todavía es que es un estímulo para la mujer igual para el hombre que empiecen tocándose, que empiecen acariciándose, no realmente el típico sexo que hacen prácticamente como tan sin toques, sin roces, sin toques, como que van demasiado automáticos, que van ven, ven, no saben qué es un orgasmo, mi amiga dicen que eso es ir a las estrellas que es brincar que es saltar, a lo mejor han debido su orgasmo y no saben, como hay otras mujeres también, que no llegan al orgasmo porque sienten que se van a orinar y no llegan al orgasmo, ¿por qué? porque se les viene en el orine y usted sabe que hay muchas veces que esa es la forma de esa mujer tener orgasmo, señores, siéntense en su piso y tengan su orgasmo, si sienten que se van a orinar porque realmente van a dejar de tener, de sentir algún placer porque o laven la cama el otro día si quieren pero tengan su orgasmo, sean, como yo digo a mis pacientes, pónganse como araña y defiendan eso porque realmente si tú no tienes una relación sexual, tú sientes que tu marido te ensucia si tú tienes una relación sexual y no tienes un orgasmo y al otro día pasa lo mismo y después pasa lo mismo y vienen años y pasa lo mismo una mujer entonces se vuelve que no tiene deseo de tener ninguna relación sexual porque no tiene ningún estímulo ni ningún sentir pero ellas se quedan ancladas en esta situación porque no comunican o porque no ponen en la mesa esa situación que desagrada porque lo último que termina es o dejando la relación o terminando en terapia entonces en terapia tampoco pueden entender que lo que le están explicando es algo que ella debieron de explicarle primero a su pareja o él explicarle a su mujer si no de hecho para un hombre es muy duro acudir a terapia sexual cuando su mujer se lo pide me explico o sea lo que vemos en ese sentido es que no son los más o sea pues ya cuando un hombre accede o entiende que hay algo y hay una demanda terapéutica que hay que ir a buscar ayuda porque esto no está funcionando bien todavía nosotros que estamos luchando con todas estas situaciones y estos heterotipos hacia la salud mental y estos paradigmas y estos tabús cuanto más en la terapia sexual porque el hombre no quiere decir que anda nada mal con él normalmente como conversábamos ahorita los problemas de pareja causan la disfunción o causan el malestar pero al final de cuentas normalmente la carga va sobre la mujer a la que ella no es que ella no ella no tiene ella no tiene orgasmo porque ella ella es dificilísimo no no ella no tiene orgasmo no no esa mujer no fue bien preparada esa mujer no se siente a gusto en esa relación esa mujer le es difícil llegar al orgasmo porque no hay una dinámica el sexo puede ser muy automática hay muchas razones y cuando uno construye esa historia se da cuenta que hay uno problema básico de comunicación y volvemos al mismo punto anterior hasta qué punto yo soy capaz de comunicar cómo me siento de manera como aseptiva también sin maltratar y ofender al otro pero pedir también lo que yo quiero y necesito y si no podemos solo buscar ayuda y que hay mujeres colegas que lo hacen peor finge un orgasmo qué gana una mujer con estar fingiendo un orgasmo se queda insatisfecha yo entiendo que se engaña a ella no engaña al hombre yo como le digo a mis pacientes cuando me dicen yo tengo años fingiendo orgasmo y qué tú sientes con eso o sea tú le finge de qué te sirve entonces tener la relación sexual de complacerlo a él y estás insatisfecha yo entiendo que si no hay orgasmo porque tu marido no te conoce sexualmente el deber tuyo es comenzar a maturbar a conocerte tú primero y luego decirle mira mi estímulo está en esta forma yo me siento bien así cuando yo maturbo vamos a intentarlo tú haciéndomelo a mí el primer paso el autor el primer paso el autoconocimiento no se engaña a ninguno de los dos sí definitivamente no sirve de nada y todavía tenemos que trabajar eso muchísimas veces en consulta como tantas mujeres le fingen constantemente el orgasmo a su marido o a su pareja y de hecho cuando son ellas reguladores precoces ellas ni se lo dicen porque se acostumbran a esa dinámica y simplemente para que él acabe rápido entonces el sexo deja de ser algo hay muchas mujeres que dicen hay hombres que ya lo identifican o sea porque les son infiel y otras mujeres en la calle se lo dice y ellos ya identifican porque yo por ejemplo a nosotros cuando llegan consultas a diario tanto a usted como a mí que llegan personas hombres que tienen desde los 12 años 14 años que tuvieron su primera eyaculación a través de la maturación que saben que son eyaculadores y tienen años y tienen años con la pareja y la pareja todo bien gracias yo me siento bien así yo me siento bien así porque ellas mismas entienden que el hombre ya se acostumbraron a eso y a no tener orgasmo y no hay alguna comunicación de que vamos a hacer esto o la cosa está mal tiene que venir una tercera persona a decirle que las cosas están mal todavía estamos en esta situación sexualmente en el ambiente mucha mucha eyaculación precoz sin tratar y tolerada y normalizada cuando hay tantas formas evidentemente también vemos que esos hombres que llegan con esos temas de eyaculación precoz a consulta que ya ellos entienden que es un problema porque ya no es algo sostenible vamos a decir o es demasiado obvio y ellos mismos están preocupados ya vienen con esa situación de hace tanto tiempo porque requiere un mayor trabajo poder desmontar eso pero un buen terapeuta sexual puede fácilmente porque el pronóstico de eyaculación precoz es buenísimo es altísimo como el hombre comienza a poder controlar realmente su estímulo eyaculatorio haciendo una serie de ejercicios y trabajando su autoestima trabajando su autoconocimiento trabajando su seguridad y no acostumbrarse a vivir con ese malestar tampoco porque al fin de cuentas sobre todo poner a su autoestima porque muchas veces el hombre la autoestima baja y entienden que solamente la autoestima baja la tienen las mujeres no no le digo que el hombre también tiene la autoestima baja hay muchas veces que no se aceptan que no le gusta su cuerpo que no le gusta su pene yo viene y eso no es ser un macho alfa para mí un macho alfa es que si tú tienes una disfunción sexual decirle a tu pareja mira yo entiendo que no estoy haciendo el mejor amante contigo vamos a buscar ayuda y esa mujer en vez de cuestionar o en vez de lacerar a ese hombre apoyarlo sí mi amor vamos a buscar ayuda porque yo creo que quiero estar contigo y sexualmente no es que tú estás siendo el mejor pero no tú sí lo estás haciendo bien tú eres un hombre un toro y tú lo estás haciendo bien y me gusta porque se adecuaron a esos dos minutos sexualmente una relación sexual que un hombre dos minutos tres minutos tenga un orgasmo usted sabe que no es normal ¿por qué? porque solamente en prepararse solamente para enganchar al menos que te enganche ahí mismo tú empieces al mecanismo dos minutos un minuto no es una relación sexual satisfactoria para ninguna mujer para ninguna ni para la que esté empezando claro eso es así que hay que dedicarle el tiempo entonces eso cuando vemos como estamos hablando al final de cuentas que hay tantos problemas en esa pareja evidentemente todo eso se traslada a la intimidad y al final una cosa se confunde con la otra ¿entiendes? y el problema otro con el mismo como vemos también en la demanda de terapia de que hay problemas en la pareja y ella me castiga con el sexo negándoselo esa es otra dinámica que es súper poco saludable en las relaciones de pareja porque el sexo no es un premio hermana se supone que usted está teniendo relaciones sexuales con su pareja porque para disfrutar que no diga una mujer a la que yo le voy a dar un premio no el premio de los dos no es que tú estás disfrutando a otras personas y que tú eres la más dura no 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 se están disfrutando los dos y tú en la cantidad de testosterona que uno resuelve en esta parte y como ganancia para dormir para el otro día amanecer más contenta para tú trabajar y sentirte que las cosas le estás haciendo con amor para contestar todos los mensajes que te mandan las amigas la familia y todo el mundo o sea es una forma que tú estás contenta y tú estás feliz o tú estás contento y estás feliz pero una persona sexualmente insatisfecha un desastre en la casa dicho por ti para que una relación se sostenga por ejemplo y hablamos de eso es verdad si la gente tiene un proyecto de vida junto o sea ir por el mismo camino que haya empatía que haya ese amor fraterno de que me importa lo que a ti te importa me duele lo que te duele o sea ese cuidado del otro pero tiene que haber ese amor erótico tiene que haber ese amor eros y si ese amor se va a diluir si esa conexión se va diluyendo en el tiempo así mismo se va deteriorando la pareja porque la vinculación porque si no somos amigos no somos pareja entonces la vinculación que da una buena sexualidad hace que también si la gente se lleva bien en la cama si realmente tiene buena comunicación si trabaja los temas que tenga que trabajar porque cualquiera tiene un temita de vez en cuando la vida no es lineal un hombre puede de repente o una mujer comenzar a tener menos deseos o tener o comenzar a eyacular precozmente porque está muy preocupado porque su organismo no está igual porque está porque está en sobrepeso por cualquier situación porque sus hormonas no están bien hay muchísimas razones o puede tener cualquier malestar en otra esfera pero si la pareja tiene comunicación y tiene buena vinculación sexual evidentemente se resuelve se resuelve y así como decimos lo negativo que pasa en consulta también decimos lo positivo hay muchas veces que el paciente viene con una situación de que piensa que no va a haber solución y la solución esta es lo más fácil colega la comunicación de yo mismo así mismo porque una vez ya se conoce yo tengo un paciente que tenía ese problema mira como le vino la situación a ese paciente colega él a los 12 años se metió en un río con varios amigos con varios amiguitos al que se masturbe más rápido al que llegue más rápido a la eyaculación y él siempre ganaba y él siempre ganaba ¿qué le pasa a él? vino una eyaculación precoz ya él siempre fue precoz porque ya él se acostumbró su estímulo lo acostumbró a que tenía que venirse rápido y la mujer la mujer descubre esa situación porque son una pareja que acaban de casarte que tienen ya y la mujer viene y lo trae aquí a consulta y lo dice mira yo quiero comunicarte esto yo no creo éxito a la tipo que no sabía cómo tú le ibas a tomar pero yo en las relaciones anteriores que tenía no duró un minuto ni dos minutos con una relación sexual yo quiero que tú me comprendas y que lo que para que tú no veas que es una crítica sino que yo quiero que se resuelva la situación qué bonito que por lo menos esa persona fue consciente y él le dijo mi amor a mí me estaba preocupando también y hasta en ese momento fue que ella se enteró lo que estaba pasando con él que él se acostumbró a esa dinámica porque él empezó su vida sexual en esa cantidad de tiempo porque era que ya estaba condicionado sexualmente y ya esas personas estaban teniendo su relación sexual bien mira el tema de la comunicación entonces a veces la gente tiene que a veces lo vemos en consulta cómo se soluciona un problema totalmente cómo lo tema de y también de cuando tú comienzas está atrás una pareja que por ejemplo va con una demanda de deseo sexual hipoactivo pero sin embargo lo que hay una serie de problemas en la relación si había una por ejemplo problemas con los hijos cuando comienzan a trabajar los temas en particular entonces después y se dan cuenta de que se han perdido en la crianza de los hijos que yo casos así puntualmente lo he tenido como esas parejas se drenan y parejas con hijos pequeños y se te deja dedicar tiempo a la pareja y el hombre comienza a disfrutar a veces más salir con los amigos que salir con la mujer como cuando comienzan los dos a poner su parte y se reconectan y comienzan a otra vez a vincularse a salir a ser amigo a poner más atención a lo que el otro quiere y necesita como también el deseo el deseo también vuelve y se multiplica porque lo que decía ahorita que como las relaciones no son lineales podemos entender que hay cambios pero cuando se identifica que hay un problema si usted no puede resolverlo solo busque ayuda déjese ayudar déjese guiar déjese psicoeducar porque aquí hay muchos temas también de educación por ejemplo a lo vemos mujeres que quieren ser multiorgásmicas que de repente entienden que eso ellas no lo están experimentando y las amigas sí como tú autoconociéndote tú puedes ser una mujer multiorgásmica si tú no lo eres y comunicándole a tu pareja y llevando a esa pareja también que te pueda llevar por esos caminos tú sabes no hay que vivir con insatisfacción el tema es aquí poder comunicarlo para tú tener una mejor relación sexual y cuando entiende y cuando se entiende que hay alguna situación de que no se pueda comunicar trabajar su autoestima trabajar su autoestima venir a un terapeuta o a un psicólogo señores es algo ya normal como ir a un cardiólogo como ir a un ginecólogo como ir a un urologo es normal ahora mismo estamos viviendo en un sistema que si no tenemos un psicólogo a la mano hasta nosotros mismos que lo somos lo necesitamos porque las cargas emocionales que hay ya con la pandemia ya con lo de los hijos con lo del trabajo con los atascos que se hacen en la carretera los tapones ya es que demasiada la atención que tiene un ser humano y si no buscamos la forma de desahogarnos con un terapeuta con un psicólogo lamentablemente vamos a estar que los amigos lo que lo van a confundir más porque hay amigos que dan un buen consejo pero que no son psicólogos ni son terapeutas entonces no nos puede estar siempre lo que tú necesites a las manos o lo que tú puedes resolver un problema en ese momento bueno no sé cómo terminar por hoy porque nos vamos a exceder de la hora ya ya no me quiero ir sin saludar a toda esta audiencia que está aquí al frente que me está apoyando que está con nosotros escuchando este tema a suje que está aquí que está ahí a Joan a Xiomara a Carlito un saludo muchas felicidades por estar aquí orientándose y aprendiendo de este tema tan importante que le estamos promocionando a mi colega Renata Tolentino y yo así es y vamos a hablar en el próximo live de los tabúes colega la invito a usted a hablar de los tabúes que tienen las personas ese es el próximo tema que va a continuar luego de este que estamos hoy ya culminando porque es importante de hablar de esos tabúes que van de la mano del tema que estamos conversando hoy en esta noche totalmente y como al final lo que invitar a todo el que se identifique con cualquiera de las cosas que hemos hablado hoy o tenga alguien que le pueda hacer de ayuda a que evidentemente se deje ayudar que busque ayuda colega disculpa que le interrumpo que ahí Carlito está preguntando que cuáles son los ejercicios de eyaculación precoz que le puede recomendar a usted como experta también aquí en este ejercicio la verdad que eyaculación precoz son ejercicios muy eficientes no es algo que lo podamos hacer abiertamente y hacer una terapia aquí a través de un live pero si son ejercicios que básicamente consisten en aprender a que el paciente aprenda a controlar el estímulo eyaculatorio y eso se hace con técnicas distintas de parada y arranque y de autocontrol y también mejorando la calidad integral de vida porque nosotros hacemos un análisis funcional de ese paciente cómo come cómo vive el peso que tiene si tiene afecciones médicas alguna condición entonces cuando uno tiene el análisis funcional y ya hay también un diagnóstico de un urólogo entonces procedemos a los ejercicios siempre trabajando de la mano con la autoestima trabajando con proyectos de vida con plan de vida para que esa persona pueda tener una sexualidad plena porque tiene una vida más plena Carlito lo que te recomendamos lo que te recomendamos para no lacerarte o no lacerar lo que tiene que ver la deponeción precoge un tema que es delicado y es normal a la vez como dicen no podemos decirte hazte para de arranque porque no sabemos realmente que está sucediendo te llamamos a que visite a un terapeuta sexual que te pueda ayudar mira ahí vemos buenos terapeutas estamos aquí en el centro Calma Alma que podemos ayudarte tanto la colega Renata Torentino como yo que trabajamos acá en el centro y podemos ayudarte porque lo primero que se le trabaja a una persona primero es cómo y cuándo empieza su eyaculación precoz le trabajamos la autoestima no es solamente decirte el ejercicio porque los ejercicios te pueden confundir y realmente no podemos no trabajamos o no profundizamos en dónde está realmente el problema puede que te funcione un mes una semana los ejercicios pero luego vas a recaer entonces te recomiendo como terapeuta que busque ayuda de un terapeuta de un terapeuta sexual y que te puedas ayudar y que puedas ir hasta con tu pareja allá al centro y puedas por lo menos el terapeuta que te toque que te puedas hacer un análisis y te puedas hacer también un otro psicológico que te pueda ayudar a ti a resolver el problema de raíz no por encima de la media ok todo eso que nosotros estamos para servirle para ayudarle y aunque no seamos nosotros hay muchos buenos terapeutas sexuales pero que se dejen guiar por los profesionales correctos cuando tienen un tema de sexualidad y no estén buscando información de manera aislada o quieran hacer las cosas por consejo que te dé la gente sino que busques de verdad una información profesional que te pueda que te pueda guiar en tu proceso que te pueda ayudar y aportar no confundir más efectivamente y recordarle que estamos en Gaspo en la calle en la calle García Rodoy García Rodoy siempre me olvido en la calle en la García Rodoy número 8 estamos en Gaspo y estamos también en la Avenida España frente a la Clínica Integral 3 estamos siéntole una promoción a la Clínica Integral también porque también de ahí nos mandan pacientes estamos frente a la Clínica en la Plaza Rivera Oriental que también estamos ahí en la Calma Alma con su teléfono 809-359-9752 y el 829-243-3203 ahí está la hermosa la Jenny Gómez también la divina que nos lleva a toda la agenda y la doctora que está en la zona oriental que también excelente profesional que lo vas a atender como príncipe y reina ahí está ella dos para tomarle la llamada y comunicarle o transferirlo a la terapeuta correspondiente así es que hoy terminamos también tenemos consulta en línea tengo aquí un secretario que todos nos mandan por escrito un placer un placer un placer colega recuerden vamos a hablar de tabúes que ese es el tema que nos va a enlazar hoy lo que hemos hablado con ese tema para que las personas también concienticen que si tenemos tabúes y no podemos tener la libertad de expresión no podemos llegar a o a un orgasmo o el hombre a la ejaculación o a tener una erección satisfactoria en el hombre ok así es bueno pues prometemos con ese próximo tema luego lo anunciamos o sea que nada gracias a todos vamos a dar promoción a ese próximo tema gracias gracias por estar conectado aquí gracias por el apoyo que nos dan cada entrega eso lo valoramos bastante siempre conéctense porque un poquito que aprendamos de la sexualidad no podemos ser unos másteres siempre siempre aporta siempre aporta siempre aporta siempre aporta muchas bendiciones y buenas noches bendiciones buenas noches bye gracias 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 por ver el video.